Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido Subvistor, lo puedes pillar en G2H que tiene la mejor oferta de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción Oh, 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 vale, muchas gracias, Pankri, te quiero ¡Venga DJ para la música! ¡Vamos! ¡Maestro Kimpembe! ¡Kimpembe! ¡Oye, pero! ¡Kimpembe! Podrías haber esperado aquí otro ¡Dale, vamos! ¡Ya, con la revienta! Vale, vale Oye, Masi ¿A quién habías llamado? ¡Ah! ¡Oh, madre mía! Me había olvidado ya Pankri ¿Qué pasa? He llamado a muchas chicas ¿Qué dices? Yo tengo que terminar de reparar esto ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué están aquí? ¡Ay, madre mía! ¡Venga, pon otro temazo! ¡Para tu Pankri para que ligues con una! ¡Para otro temazo, eh! Masi, preparalo ¡Winno, winno! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué pasa? ¡Buenas! Bueno, eh... ¡Pasa, pasa! ¡Pero pon el reto de like! Vale, todos tienen que dar like y suscribirse Y comentar la palabra Frozen ¡Pues chicos, ya lo habéis escuchado! ¡Has hecho un vídeo! ¡Para más diversión! ¡Has comentado la palabra Frozen! ¡Para más diversión! ¡Pero qué pasa! Eso me suena a mí He venido porque va a pasar algo muy horrible ¡Ankri! Espera, dame un segundo ¡Dime! ¡Elías, qué pasa! ¡No hay tiempo! ¿Qué pasa, Elías? ¡Ankri! ¿Vas a querer factura o en negro? Eh, factura siempre, Elías Vale, pues ha salido al final 125 Se ha ido un poco a la reparación Porque he tenido que reconectar los chips que hay dentro de la máquina Ah, bueno, no te preocupes Vale, ahí lo tienes Perfecto, muchas gracias, muchas gracias Mira, te presento Yo me voy ¿Quién es esta? ¿Cómo te llamas a todo esto? Necesitamos toda la ayuda posible ¿Por qué tiene una réplica? Soy Ana Ah, hola Encantado, yo me llamo Elías Hola, Ana Es Olaf Hola, Olaf Pues se parece a mí, si te das cuenta Hola, Ana Hola, hola, hola Bueno, yo me voy a mi casa, ¿vale? Te tengo que descansar, estoy cansadísima No puedes irte Espérate, espérate Venga, caí Vamos a hacer algo horrible Que hay concierto, dale Vamos, vamos, chicos Pero que mi hermana va a congelar a todo ¡Dale, güey! ¿Cómo, cómo? ¿Qué te ha dicho? ¿Tu hermana qué? ¿Ah, tú la conoces? Es un apocalipsis de Elsa Pero que sí, es mi ex-cuñada ¿Cómo que tu ex-cuñada? ¿Cómo, espérate? Claro, yo estuve... Yo estuve saliendo con Elsa de Frozen Ah, es verdad Eso no me lo cree Eh... No te lo cree ¿Pero entonces qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Mi hermana va a venir Y va a congelar todo ¡Va a ver un apocalipsis de Elsa! ¡No puedes ir, chicos! ¡Apocalipsis de Elsa de Frozen! ¡Oh! ¿No vais a sobrevivir si no hacéis algo? ¡Masi! ¡Lo van a congelar como Walt Disney! ¡Haz lo tuyo, Masi! No, Elias, tú te quedas aquí ¡Vamos a construir una base! ¡Uy, va, que hay gente! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Pobre, espera! ¡Fuera, fuera! Yo lucho contra ellos ¡Lucha! ¡Masi, ven aquí! ¡Corre! ¡Vámonos a ver! ¡Hazla de tu casa! A lo mejor, como ha sido tu ex Pues te tiene cariño la Elsa, ¿no? Y no les acerca ¿Pero qué me tendrá cariño, Panky? Hombre, yo creo que tu ex te tiene mucho cariño ¿Me odia? Venga ¿Pero por qué me odian todas mis ex? Soy muy buena persona Porque eres un mentiroso ¿Mentiroso? ¿Por qué? Mientes más que hablas Bueno, venga, vamos ¿Pero en qué mentir? A ver Bueno Tienes que daros prisa Vale, vale, vale Pero escúchame ¿Por qué? ¿Y por qué se ha enfadado? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, se enteró que hay mucho calentamiento Y que muchas especies están muriendo ¡Oh, no! ¡Panky con ese cuerpazo calienta a todo el mundo! La verdad que sí Es que eso es un problema muy grave, Ana ¿Tú has visto? ¿De qué estáis hablando? Oye, una cosa ¿Tú estás soltera? No Tengo pareja ¡Ay, Cristo! ¡Ah! Es así La dejamos fuera después Hola Ya está, he traído la máquina de quita nieves Para cuando venga ¿Qué pasa? Hola Es mi telquita nieves ¿Qué pasa para cuando venga la nieve? ¿Dónde va a ir la puerta aquí? Me gusta Hombre, no Ahí no, pero solo en el medio Hombre, en el medio No sé dónde será En qué país Pero aquí no ¿Aquí? ¿Eso en el medio? Tampoco ¿Por qué no lo pones aquí? ¿No sabes contar? No Oye, vamos a ver Tú vienes aquí O sea, nos has pedido ayuda Para que hagamos todo Vamos Es que de verdad, ¿eh? No, no Os he avisado de que vais a morir ¿Y por qué no te vas con tu pareja? ¿Eh? Tanto Seguro que estás mal con ella ¿Que sí? Pues no Estoy súper bien Me ha pedido matrimonio Es el mejor novio que ha tenido Lo mejor novio que ha tenido Es mi primer novio, yo único Está muy feliz Venga, vamos Voy a plantar un equipo de observación por si acaso ¿Tienes tonto o te haces el tonto? Uno, dos, tres, cuatro Oye, te invitamos amablemente Respondiendo a tu pregunta ambas cosas Vale, gracias Os voy a ayudar un poco Hombre Nadie te pidió la ayuda Si queréis os me voy, ¿eh? Pues a ver, nadie te detiene aquí Te puedes ir cuando quieras Gracias por avisarnos Vete con Christopher Venga, vete con... Con clima ¡Cristoff! Eso, vete con Christopher ¿Qué te pasa a ti? Pues no lo sé Es que, vamos Viene aquí A decirnos cosas Que yo creo que es mentira Masi, yo creo que nos están ¿Pero es que es mentira? Cuando lo veas verás Nos están Querías, es una casa Para ella, ¿eh? Vaya a vivir aquí Nos están yendo Para que le hagamos una casa A mí me gusta el hielo No tiene, no tiene cara ni nada Ah, no, Ana Pues tiene un corazón de hielo Que lo sepas Bueno, eso es porque Mi hermana me lo congeló Ah, ¿en serio? En la primera película Alao Alao, vaya spoiler Vaya spoiler, chaval Chaval, no vea Y bueno, haberla visto Ya lleva sus años Por ahí Es que de verdad, Ana Y encima de con el cristo Seguro que la cuarta Lo has dejado con él Ay, no Esta es la cuarta Esta es la cuarta Ana, podemos empezar una historia Anda, pata Vale, vale, vale No contigo nada Calma, calma, calma Calma Si, ¿has visto cómo está? Está un poco Un poco Un poco Un poco fría, ¿eh? Sí, 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 señor Un poco fría Dame cristales, porfa Me parece horrible Uy, va, qué bueno es esto ¿Qué ha pasado? Guau Vamos, Vanquiri, unos cristalitos Me parece horrible Que os está ayudando Y os estáis metiendo conmigo ¿Ayudando de qué? Le dirá a mi hermana Que entre y os congela Todos el corazón No, hombre, no No, no, no No, no, no De hecho nos están molestando Déjanos construir, por favor Gracias Estoy ayudando Mira una pista de patinaje Mira Muchísimas gracias, Ana Mira, Yuri Ones Venga, Pancri, te voy a empezar a dar cosas Creo que el que no está ayudando Es el propio Pancri, ¿te llamas? Yo ¿Qué pasa? Nada ¿Estás metiendo conmigo? Corre, Pancri Se está metiendo conmigo Tampoco llores Oye, ese sonido Hola ¿Qué está haciendo? De momento no se acerca ninguna Elsa Ah, vale Sigáis vigilando, Elia Gracias De nada Voy a, vaya, que vas vigilando, chaval Vale, perfecto A patrullando la ciudad Masi, voy a poner A patrullando la ciudad Con un avión muy grandote Uy, casi no Mira, que te estoy pasando todo por ahí, Pancri Para que tú decores Hombre, estoy decorando ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema en que decores? Yo lo hago todo muy bien Vale, por aquí Por aquí Esto también Buah, chaval Es que cuadradísimo Es que cuadradísimo Es que como hago las cosas, tío De bien Flipa Flipa Vale La rosa También por aquí Yee Va bien la cosa, ¿no? Sí Yo aquí no veo ningún Ningún congelamiento Ni nada por el estilo Yo creo que se lo han inventado, Elías Yo creo que se lo han inventado completamente No me lo he inventado Vale, por aquí Ponemos el váter acá Oye, no Creo que no va a caber todo, ¿eh, Masi? Bueno, bueno Te busca la vida ¿Cómo que me busque la vida? ¿Pero será? Tienes que dar alguna forma, Pancri De alguna forma, dice Como si yo fuera aquí experto en poner estas cosas ¡Masi! ¡Yo no soy experto! Bueno, pues tienes que ir aprendiendo, Pancri Vale, tío Muchas gracias Muchas gracias por la ayuda ¿Esto aquí? ¿Cómo lo ves, Elsa? Oye, digo, Ana, perdón ¿Cómo? Es que perdón, perdón Es que os parecéis Perdona, no nos parecemos en nada ¿Cómo que no? Si tenéis... No Ella es rubia Casi tirando a blanco Yo soy pelirroja ¿Tú eres pelirroja? Estás un poco ciego Es verdad Pues es verdad, no os parecéis Tienes razón No, no, si cuando... Cuando tienes razón, tienes razón Alza Me llamo Ana Has visto que he hecho la mezcla Alza Alza Eso decimos mucho por aquí Por el sur Ana Decimos Alza ¿Sabes? Es como una mezcla de tu nombre y tal Oye, esto no cabe ¿Masi? ¿Cómo que no cabe? Mira que bien Porque hay dos camas diferentes Porque ahí dormiré yo Tú no duermes allí Porque esta casa no es tuya Oye Mira, tengo un globo de nieve A la próxima no ayudo Porque se va todo ¿Pero quieres dejar de tirarme cosas? Ay, eso está bien en la esquina Y así te lo pagan Que no cabe ¿Cómo pongo esto aquí? Ahí, lo pongo y ya está Desplaza todo para allá No quiero Oye, tú a mí no me das órdenes, ¿eh? ¿Qué haces? Así Ahí Mira, así está perfecto Yo creo que Es una maravilla, ¿eh? Mira Ana, ¿te gusta? No me gusta que el sofá esté a la entrada Venga, Ana Vamos a hablar los dos Por aquí Tumbados en la cama, ¿vale? Qué cerdo Mira Ahora sé por qué estás soltero ¡Tiepale! ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo el otro? Bueno, yo me voy a echar una siesta, ¿vale? Despertarme cuando haya algo importante Ay, a dormirme A dormirme Ana, Ana, Elsa, 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 Elsa Alarma, alarma A ver si que veo individuos ¿Cómo? Eh, eh, Elias, ¿dónde? ¿dónde? Ticas rubias abajo Ay, guau, pero mira, es verdad Ana No se parecen a ti Pancri, han venido mostros de Elsa Buah, chaval, este es tu sueño, ¿no? Coño, espérate, déjame verte para eso Escúchame, hay muchas exas aquí tuyas, Monsi Y te preguntarán ¿Cómo vamos a matar a todas esas Elsa? Pancri ¿Cómo vamos con fuego? Pues no, te estoy preguntando A ver si lo sabes Ya abajo, ya abajo Necesito que me abráis o algo Vale, te abro No, abre, que se están colando las Elsa Revientale No, por favor, no mates a mi hermano Abrid, abrid Pero, ¿cómo? Abro, abro, corre ¡Fuera! ¡Fuera! Hermanito, no sé buena Me dan, me ralentizan Quita, quita, que mato Toma Venga Ya está Ah, esta, esta también, esta también, Elida No, pero esta es Ana, ¿no? ¿Eres? Estúpido No se llamaba Ana No, era esa Soy Ana Ah, eso Toma unos cartuchitos ¿Sabes usar? ¿Tienes licencia para armas, Ana? Bueno, se da y luego se pregunta Toma Ahora esto ¿Quién se ha reído? Yo no Él se ha reído ¡Venga, chivata! Toma Te voy a regalar una planta Para otra planta Porque lo que haces es estar quieto Y estas, no hacen nada Deberías tener tú la planta Porque siempre te plantan las chicas ¡Cuidra! Madre mía, ha ido duro, ¿eh? ¿Qué está pasando? Pues mira lo que le hago tu hermana ¡Venga! O debería llevarme yo la planta Porque cuando me ingresan en el hospital Siempre me ponen en planta Bueno ¡Venga, vamos, chicos! ¡Venga, ajo más y detrás! ¡Oh, me he percibido! Oye, hola, Elsa ¿Pero qué hace? ¿Pero será guarro? ¡Cuánto tiempo, Elsa! Hazme un muñeco de nieve ¡No es mal que nos nieva realmente! ¡Pues mira lo que hago! Mira, aunque no sea tu hermana, chaval Si fuera tu hermana Haría que sufra Pues sí, seguro que le tiran los trastos Pues seguramente sí ¿Qué pasa? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Morir! ¡Vamos, recarga, recarga! Mira cómo vuelo ¡Rápido, rápido, rápido, Maxi! Son las últimas que quedan Quedan solo esas, eh Vale Quedan solo Elsa Ponerme un reto Ponerme un reto ¡Pero deja esta! ¡No, déjala, Maxi! ¡Eh, eh! Venga, cárgate a... Eh... ¡Elias! ¿En serio? Sí, desde arriba Vuela alto ¿Desde arriba? Vale Vuela alto y cae Vale, voy un momento No sé por qué Tengo la sensación de que... Voy, voy, voy ¡Quita, eh! A ver, no me puedo quitar Vale ¿Dónde está? A ver Voy, eh Vale, dale Quita, quita, quita Mira, 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 mira Que llego, que llego, que llego Que llego, que llego ¡Ojo! ¡Uy! Otro, otro Hay que hacer otro intento Otro intento, otro intento Voy, voy, voy Espérate, espérate Dale, dale Vamos, Elia ¿Qué te subieras a la parte de arriba de la casa, Pankri Y así se queda quieta? Es muy buena idea esa, eh ¿Eh? Súbete, sube por el buzón, Pankri ¿Lo has hecho? Pues está ahí Está en la puerta Está en la puerta Elia, lo tienes más fácil Está en la puerta de Marsi Vale, voy ¿En la de Marsi? Sí Vale ¿Pero ha entrado? No, ha vuelto a la casa Está atrás, está atrás Vale, vale, dale, dale Pero... Perdón ¡Eh! ¡Ja, ja! Me ha matado ¡Queda una, aquí queda una! ¡Queda una! ¡Nada! ¡Na! ¡Pues nada! ¡Vamos! ¡Ok, no! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Gracias!